hola muy buenos días hoy es domingo 3 de mayo feliz día a todas las madres pues nada hoy vamos a preparar una rica y exquisita receta le vamos a dar un punto de fusión pues la vamos a llamar pechuga de pollo tropical al estilo canario y pues nada para ello vamos a utilizar como pueden ver pechuga de pollo la cual vamos a aderezar con sal y pimienta la vamos a pasar por gofio o por oro para la gente de allá de suramérica de centroamérica luego la vamos a pasar por huevo y la vamos a sofreír luego la vamos a acabar en el horno colocándole melocotones en almíbar rodadas de melocotones en almíbar y queso de cabra fresco típico de acá de canarias esto lo vamos a acompañar con arroz blanco aderezado por supuesto con sal pimienta un poquito de aceite y vamos a hacer una ensalada de col que le vamos a colocar mayonesa miel de palma un poco de nueces perdón un poco de uva pasas y un poquito de mostaza aderezada con sal y pimienta pues yo espero que esta receta sea de su agrado vámonos y nos ponemos a manos a la obra pero lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestro arroz con un poquito de sal pimienta y aceite de oliva lo vamos a dejar cocinando y nos vamos a poner manos a la obra con lo otro vamos a pelar nuestra zanahoria para hacer la ensalada de col y zanahoria con un poco de pasas aderezada como les dije anteriormente con un poco de miel de palma mayonesa mostaza sal y pimienta y pimienta ok vamos luego vamos ahora a cortar la col vamos a cortar la col para hacer nuestra ensalada y vamos a rallar la zanahoria y vamos a agregarle el resto de los ingredientes las pasas a mí me gusta trocearlas un poco y vamos a aderezarlas vamos a colocarle aceite de oliva un poco de sal un poquito de pimienta le vamos a poner la miel de palma está así porque yo la metí en la nevera una cucharadita de mostaza y la mayonesa yo a esto le voy a poner unas gotas de limón y vamos a unir todos los ingredientes bueno continuamos con nuestra receta que tenemos la pechuga yo voy a sacar los filetes le vamos a colocar un poquito de sal un poquito de pimienta pues nada vamos a pasar las pechugas por el gofio y la vamos a pasar por el huevo y la vamos a sonar los botones en rodajas finas que se los vamos a colocar por encima a la pechuga del cuello aquí estamos con nuestra pechuga le vamos a colocar los melocotones y la vamos a acabar con el queso fresco de cabra para luego gratinar la vamos a meter en el horno cuando esté lista la vamos a presentar bueno como pueden ver ya tenemos el arroz y la ensalada servida en nuestro plato y vamos a colocar el pollo que lo acabamos de sacar del horno ahí lo tenemos espero que la receta de hoy haya sido de su agrado y que disfruten y pasen un feliz día de las madres amor a las madres que era hasta una nueva receta visiten mi canal, suscríbanse, compartan la receta para que todos puedan disfrutar de ella un feliz día y y y y y y